Se trata de dos recursos de amparo a los cuales se les dio curso y se están solicitando los informes al Ministerio de Seguridad y al jefe del Departamento de Desalojos en tres días hábiles. Los recursos fueron presentados por Marco Tulio Araya en defensa de una mujer de apellido Saborio Vega y el otro por Fabiola Pomareda en defensa del pueblo. Tienen como medida cautelar ordenar a las autoridades recurridas no ejecutar ningún acto tendente a desalojar a la amparada del inmueble que ocupa hasta tanto la sala no resuelva en sentencia el recurso o no disponga otra. También hay otro expediente que se le da curso y suspende en los siguientes términos ordenar a las autoridades recurridas no ejecutar el desalojo a la que se hace referencia la recurrente en el escrito de interposición del recurso hasta tanto la sala no resuelva en sentencia el recurso o no disponga otra cosa. Asimismo hay un habeas corpus presentado en estudio de admixibilidad a favor de las personas detenidas en la manifestación. Por otra parte el Instituto Nacional de Desarrollo Rural solicitó incorporarse como mediador en el conflicto por el desalojo de campesinos que se desarrolla en la finca Changina en Palmar Sur en el Cantón de Osa. Se trata de un proceso de desalojo en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que ordenó desde el 11 de junio de 2015 pero que en varias ocasiones ha sido suspendido, la última de ellas este miércoles por orden de la Sala Constitucional. En medio de este proceso Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del INDER, solicitó al ministro de Seguridad, Gustavo Mata, que se le suspendiera el desalojo, ya que consideraba que la vía administrativa no se había agotado todavía, según el artículo 94 de la Ley 2825 de Tierras y Colonización, así como el voto 3669-06 de la Sala Constitucional.